Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de Don't Starve, está cargando, ¿vale? No es que esté mal o algo, sino que le he dado a cargar mientras ponía la intro. Aquí estamos. A ver, os cuento. ¿Puedo mirar los mods que he instalado? He instalado un mod que creo que... He puesto el frigorífico para que la comida no se pudra en la nevera, lo cual está bastante guay. Tengo el inventario ampliado, no sé si lo tenía en el vídeo anterior, que tengo una barra más de inventario, lo cual me parece bastante esencial para mí, que soy novatín en estas cosas. Me instalé un mod que añadía efectos RPG en las armas, en plan que las armas tienen efectos de freeze o de bolas de fuego, cosas así, ¿vale? Que está guay, se llama RPG weapons o algo así. Pero no funciona, una pena. ¿Y qué más? Ah, el de la vida de los monstruos, que es este corazoncillo, está bastante guay, ¿eh? Está muy, muy cheto. Bueno, por cierto, he estado farmeando un poquito fuera de cámara. Anoche me puse a jugar un rato y estuve farmeando, pues, un poco, ¿no? En lo que es piedra. Mira, tengo 183 de piedra, madera, bueno, hierba no he cogido mucho. He cogido carbón, pedernales, hierba no sé, de arañas, mármol, algunos engranajes. O sea, he farmeado un poquito, ¿vale? Y he explorado bastante el mapa, mira todo esto. He explorado bastante el mapa, bastante. Encontré el rey cerdo, que está aquí. Y nada más. Creo que lo que debería hacer hoy es ir a afeitar a los bífalos para el invierno. Tengo la piedra, ¿vale? Tengo la piedra esta. Y me falta comida también. Pero bueno, hay que hacer muchas cosas. Pala real, venga. Tengo bastante oro también, por cierto. Voy a coger esto aquí y la pala la voy a soltar, no me interesa. Por cierto, gente, esto no sé qué es. Bombilla de carne, eso no tengo ni idea de qué es. Vale, tengo que poner a secar carne aquí, ¿no? Aunque no tengo mucha. No tengo casi nada de carne. A ver, asesino más de aquí. Tengo carne de monstruo. Pero es que la carne de monstruo voy a tener que hacerla, ¿no? Con vallitas. Albóndigas, perfecto. Voy a tener que hacer albóndigas. Creo que... No sé si hacer otra... Otra olla de edredón. ¿Esto qué es, gente? Supervivencia... ¿Ves? Otra olla de barro. Estoy marcando mi base con esto. ¿Vale? ¿Esto lo puedo utilizar como... Esto, lo del... Lo de... Ah, lo diré. El suelo. Lo puedo utilizar como... Aquí, combustible, tío. Es que no me sale la palabra a veces. Soy medio imbécil. ¿Veis? Puedo utilizarlo como combustible, lo cual está bien. Vamos a poner esto aquí. Y... ¿Ey? ¿Qué pasa? Tendría que ir a por los bífalos, ¿verdad? ¿Dónde estaban? Hostia, se están a tomar por culo, chaval. Es que... Tengo que ir a por ellos, realmente, ¿eh? Tengo la sanity bastante baja. ¿Me puedo hacer lo de la guirnalda? Tengo que recoger flores. Se hace... Se hace invierno en nada, ¿eh? Mundo 1... No me dice cuánto queda. Hostia, pero que estoy muy mal de sanity y muy mal de comida, tío. Bueno, que me estás albóndigillas. Vamos a comernos estas albóndigillas y a hacer toda la comida posible. Vale, se me caen las vallas también. Voy a tener que recoger setas, ¿no? Con las setas puedo cocinar también. No he plantado muchos arbustos. O sea, no me he preparado para nada bien para el invierno, ¿eh? Tengo pescadito aquí. La asesina de monstruos no me gusta. En fin, no me he preparado nada bien para el invierno. No os voy a engañar. Voy a cocinar estas vallitas, estas semillas. Tengo que recuperar un poquito de sanity. ¡Uh, gracias! Quiero recuperar algo de sanity antes de irme a... A por los bífalos. ¿Tengo para cortarles? Sí, tengo la navaja. Aquí hay una semillita. Voy a echarle un poquito de carbón. Vale, estamos bien. Al menos. Pero creo que se hace invierno en... Mira, dos días. Uf, dos días para el invierno. Y creo que vienen perros, ¿no? Cuando llega el invierno. Eso es una putada. Tengo que refinar. Espérate. Tengo que refinar de esto. Buah, toda la piedra... Toda la piedra refinada que puedo hacer. Qué locura. Vale, esto lo meto aquí. Tenemos comidita al menos. Carne de monstruo. ¿Puedo hacer algo con esta cosa? Sí, con esto. Ah, sí que puedo hacer algo con esto. ¿Puedo poner también carne de monstruo? A ver qué pasa. Vale. Vale. Pues a ver, ¿qué pongo aquí? Tengo que buscar semillitas. Bueno, semillas... No, semillas no se pueden cocinar. Tengo que buscar vallas. Yo creo, ¿eh? Y voy a recoger flores para hacerme la guirnalda. Gema púrpura. Vale, vamos. Vamos fuera a buscar comida, tío. No es que no me he preparado. No he creado los cultivos, nada. Mira, vallitas. Esto debería cogerlo. Y debería coger hongos. También. Pero claro, no quiero sacarlos de ahí. Aunque tengo que coger verdes. Me da pena desenterrarlos, tío. Pero... Tengo el sanity pocho, ¿eh? Esto es verde. Tengo el sanity bastante pocho, ¿eh? Verde. El verde, si lo cocinas... Consigue 15 sanity. Te quita uno de vida, que está bien. Es asumible. Mira, putrefacción. Me viene bien. Cuidado el tentáculo ese. Cinco de 500. Pues nada, te mato, ¿sabes? No sé por qué está tan mal de vida. Nada, deja esto aquí, tío. La cara... Ya está. Vamos a por lo que tenemos que ir. Que es el pelo de bífalo, ¿no? Con el pelo de bífalo me hacía... ¿Dónde era? Creo que hacía un sombrero para esto, ¿no? No, sombrero de bífalo era. Era otra cosa. No puedo cargar más cosas. Esto, cómetelo. Pesado. Todo el día quejándote. Buah, tío. Tengo el inventario petado, tío. Tengo el inventario petado. O sea, todo el espacio de inventario que tengo lo tengo petado. En un momento... Estos son guasules. El agua azul te cura vida bastante. Creo que te cura 20. Lo que te quita un poco de sanity, si no me equivoco. ¿Cuánto esto aquí? Ah, cómetela, tío. Es que tengo el inventario lleno de cosas, tío. Las vallas no quiero gastarlas porque quiero utilizarlas para... Para cocinar, tío. Mira las maripositas. Ahí va. Bueno, tengo un abrigo caliente, ¿eh? ¿Realmente lo de los bífalos? ¿Puedo sobrevivir con la piedra de calor y simplemente el abrigo este, eh? Y bueno, es tan esencial. Voy a coger hierba y poco más. ¿Qué es eso? Conejos negros. Nunca los había visto, los conejos negros. Vale, pues voy a coger hierba, tío. Que creo que hierba es lo que menos tengo. Bueno, el siguiente día es el invierno ya, ¿no? La temperatura ya empieza a bajar, fijaos, eh. 15 grados. La temperatura se empieza a poner pocheta. Después del invierno, ¿qué viene? El verano. No, después... No, después viene el otoño, ¿no? No, otoño, invierno, primavera y verano. Soy gilipollas, tío. Creo que si te acercas a los pequeñines, te atacan, ¿no? Yo no quiero que me ataquen. Yo no les he hecho nada. Cojo hierba, cojo hierba. ¡Hostia! ¡Y este campo! ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué me atacan? ¿Por qué me atacan? ¿Qué les he hecho? Si los cerros son buenos. ¿Estáis borrachos o qué? Voy a esmulfearme un par de arañas. Mira que anda. ¡Pum, pum, pum! Mola mucho las barras de vida, ¿eh? Mola un montón las barras de vida, tío. ¿Quieres movida tú o qué? ¿Qué te pasa? ¡Pum, pum! Vale. A ver, sé que quitar los nidos no es bueno porque es un spawn de arañas y seda y todo eso, pero... ¿Qué quieres que te diga, sos? Bueno, puedo quitar la putrefacción. La putrefacción está bien. De hecho, tengo que soltar flores, ¿no? Para que se pudran y se cree putrefacción. Y con la putrefacción, pues, es abono. Es mucho más fácil conseguir el abono así, ¿verdad? Que... Cogiendo cagadas. Voy a explorarme todo esto, tío. Todo esto negro que hay aquí. Me gusta tenerlo todo explorado. Lo que no he entendido es porque me han atacado esos cerdos. ¿Será por las estatuas esas que tienen ahí? Es una plantación de hierba, pero que flipas, ¿eh? Es una plantación de hierba. Dicho así, suena a marihuana, ¿sabes? Dicho así, suena a marihuana, tú. Tienen una plantación bastante guapa ahí los cerdetes. Cuidado con el pequeñín, ¿eh? A ver si se va a enfadar o algo. ¿Tengo para hacerme una hoguera? Vale, sí que tengo, sí. Estoy aquí cogiendo hierba y no sé si tenía. ¿Me rentan más una antorcha? No sé. Vale, el invierno... No tengo muy claro qué hay que hacer. He estado viendo guías de qué hay que hacer en invierno. Y hay que buscar como... Había que buscar un bicho que no sé que te soltaba, que la gente lo recomienda. Y sobre todo... A ver, lo más importante del invierno creo que es simplemente dejar que pase, ¿no? Dejar que pase, esperar la primavera y ya está. Y luego sobrevivir también en verano, que también es complicado, ¿no? Por el calor y tal. Voy a hacer uno de estos mejor. Voy a explorar todo esto ya. Aunque aquí hay full agua. Vale, voy a cocinar los hongos. Un par de ellos, más que sea, para recuperar sanity. Que los demás los quiero para... Cometelo. ¿Por qué no se lo come? Voy a cargar más cosas, pues déjalo ahí. He perdido algo de vida, pero es worth. ¿Qué puedo echar aquí? Cenizas. Cenizas no para... La carne de monstruo la voy a utilizar para hacer albóndigas. Vallas tengo muy pocas. Dios, que vallas tengo poquísimas. La gema púrpura no sé para qué es. Contiene los misterios del universo. Para hacer magia, ¿no? Bueno, la magia no puedo verla aquí. Mira, puedo hacer una estantería. Ah, no. Sí, sí puedo. Puedo hacer otra estantería de tal, olla de barro. Puedo hacer una cocina. Granjas. Caja de abejas. ¿La caja de abejas worth? Mochila ya tengo. Trampas. Ah, tengo un addon que me vuelve a poner las trampas. ¿Vale? La pones. O sea, la pones. Y cuando la coges, o sea, cuando pillas el conejo. Se vuelve a poner sola. Está guay. ¿Puedes dar mierda como combustible? Sí. Mira, te has excedido ya, por favor. Tengo miedo. Me lo he comido pocho, tío. Me lo he comido pocho. Soy retrasado. Acabo de perder 50 de cordura por comérmelo pocho. Nada, tengo que comerme todos estos, ¿eh? Uy, ¿estamos en invierno ya? No me digas eso. Estoy súper lejos. Hostia, no me digas que es ya el invierno, ¿eh? No llego con vida. Hostia, que estamos ya en el invierno, tío. Me pilla fuera de casa. Mira cómo me baja la temperatura. ¡Ay, Dios mío! Vale, me voy. Tendré que pararme a poner fogatas, ¿no? Vale, tengo un tronco más. Walk to conejo. ¿Por qué no es? Guau, chaval. Yo pensaba que quedaba un día más. ¿Cómo mato al pavo si no tengo un arma a distancia, tío? ¿Cómo se mata el puñetero pavo? ¿Mi casa? Puff, lo que queda todavía. Nada, voy a tener que poner aquí... Voy a picar un poco de madera. Pau, piu, pau, piu, pau, piu, pau, piu, pau, piu. ¡Eh! No me ha soltado madera. Ey, me aumenta la temperatura, ¿por qué? Por el esfuerzo físico. Hay un hacha, flores malas... Ha sido por el esfuerzo físico, que no me ha dado... A ver, voy a darle otro. Ahora sí. Pero el otro no me ha dado nada, tío. Sí, sí, me aumenta la temperatura cuando haces esfuerzo físico. Curioso, ¿eh? Qué guay. Eso mola. No voy a coger ninguna flor del suelo. No voy a coger más hongos. Bueno, voy a coger lo necesario. Es que me hacen falta hongos y vallas. Realmente, ¿eh? También puedo encendiar un poquito, ¿no? El bosque. Vallas creo que no crecen en invierno. Aquí da igual si lo fertilizo, ¿verdad? Las vallas creo que no crecen en invierno. Vale, ¿qué podemos poner aquí? Piñas. Vale, que se me caliente la piedra. Ok, a ver. Esto va aquí. Me toca como una blondiguita. No, no. Se está poniendo pocho la comida, tú. Predic, unas blondiguitas to' ricas. Y aquí, ¿qué puedo poner, tío? Se está poniendo pocho esto. Si pongo esto, ¿qué pasa? La seña del monstruo, ¿no? Que es una mierda, me quita vida y de todo. No sé qué poner aquí, tío. Voy a guardarlo todo, por si acaso. A ver, tengo unas cuantas albondiguitas. No son suficientes. Voy a necesitar setas. Tengo que recoger setas, chavales. Para poder plantar, ¿sabes? Y voy a tenerle un par de árboles. Que rápido oscurece en invierno. Oscurece súper pronto. Vamos a plantar uno. Vamos a hacer que se me enfade el... Vamos a poner esto aquí. ¿Puedo ponerlo ahí de ninguna manera? Pues no. Plantar. Que sea ahí. Un poco feo, la verdad. Lo que creo que es sellar bustos con vallas. Todavía por ahí los puedo recoger, ¿verdad? No tengo nada para fertilizar. Tengo carbón. Para fertilizar, perdón. Para combustible. Tengo carbón. Un poco más. ¿Qué puedo hacer? Herramientas. Salt leak. Ah, esto es piedra de sal. Que no sé para qué es realmente. Supervivencia. Trampa para pájaros. Rollo de paja. Tienda de campaña. Genera cordura igual a tiempo. ¿Cómo? Igual a menos tiempo. Igual a más hambre. Ah, vale. Si duermo aquí recupero cordura. Comida. Granja básica. Debería construir una, ¿verdad? ¿Y qué he hecho ahí? Debería intentar sembrar algunos cultivos. Ah, tengo que poner que si una zanahoria o algo así, ¿no? Hostia, ¿pero qué voy a poner yo, tío? No, eso no puedo fertilizarlo todavía. Tengo que echar algo ahí primero. A ver, ciencia. Medidor térmico. Lluviómetro. Una lanza. El boomerang es una mierda, creo, ¿eh? Estructuras. Suelos. Ropa. Sombrero de paja. Sombrero de apicultor. Sombrero de copa. El sombrero de apicultor es interesante, ¿no? Para coger miel. Creo. Las herramientas. Pues esto, la piedra de sal esa. Gente, tengo que buscar comida, ¿no? Está el carbón. Tendré que ir a buscar comida. Porque no puedo vivir de las albondigas que me quedan aquí. Ni me puedo comer esto. Me quita salud y me quita cordura. Esto me quita menos tres y menos cinco. Bueno, me lo voy a comer. ¿Y esto? Esto está medio pochete. Me lo voy a comer también. Pues tengo que salir a buscar comida, tíos. El pelo me mantiene caliente, creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Global estándar. Límite, ilimitado. Animaciones. Hostilidad dinámica. Global style. Uy, ese está guapo, ¿eh? El de las garras. Ese está guay también. Se puede poner con corazones. Círculos, cuadrados, diamantes, estrellas, básico. Oculto. Este de la garra mola, ¿no? Vamos a ponerlo. Escúchame. Me llevo la piedra ahora, ¿no? ¿A qué temperatura está esto? ¡60 grados! ¡Madre! Vale, pues me llevo eso. Me voy a llevar una albóndiga también, por si acaso. No, una sola. Y voy a salir a buscar comida, tío. Bueno, setas y vallitas. Es que, mira, tengo 13 de carne, ¿vale? 13. Pero me hacen falta vallas o zanahorias o setas para poder combinarlo, ¿no? Hongos verdes. Es que no quiero desenterrarlos, realmente. ¡Hostia, una de nivel 3! Cuidado, ¿eh? Cuidado, que ahí sale la reina araña, creo. Bueno, pingüinos. No voy a encontrar nada, ¿verdad, chavales? Oro. Voy a desenterrar, gente. ¡Madre! Pues se pelean ahí. Ahí hay un hongo verde que también lo voy a desenterrar. Bueno, no sé. Está rodeado ahí de bichos. Más hongos verdes. Me vienen bien para la cordura, tío. Harry, no voy a sentir los hongos. Que ahí crecen, no sé cuánto. Lo siento, es que no hay nada. Vale, no me he preparado bien para el invierno. No he cogido zanahorias, no he cogido cultivos. Vale, guarda la pala y recógelo. Ahí puede volver a crecer, ¿no? Sí. No he cogido cultivos, tío. No he puesto granjas, no he preparado vallas. O sea, no he hecho una mierda. Lo que viene a ser, no a ser lo que hay que hacer. Es decir, una mierda. Así que, no voy a morir de hambre tampoco, ¿sabes? ¿Qué es esto? Puerta de Maxwell. Entra a la aventura. Si mueres en el modo aventura, volverás de nuevo a este portal desde donde podrás reiniciar la aventura. Desde ese punto entrar en un largo y arduo viaje para encontrar a Maxwell. Tendrás que sobrevivir cinco mundos. Cada uno generado de forma aleatoria para presentar... No sé qué. ¿Hola? Eso nunca lo había visto, ¿eh? Vale, hongos. Vale, mantengo buena temperatura, pero ya me estoy enfriando. Ya me estoy enfriando. Pim, pim, vale. Me sigue explorando todo esto. Los pingüinos tengo entendido que no sueltan nada útil, ¿no? O sea, te pueden reventar porque van full nazis todos juntos. Pero si los matas, no te sueltan nada, ¿no? Son unos cacas. Un poquito rojo aquí. Vale. Voy a cobrarme las albóndigas que tengo. Están genial las albóndigas, ¿eh? Pero genial, tío. Flores. No voy a coger más flores. Simplemente en momentos críticos que me deciste... ¿Qué es eso? Maktusk. Ay, ese había que matarle, creo, ¿eh? Al Maktusk este. Muerte, asqueroso. ¿A este no había que matarle a Maktusk? ¡Ahí va! ¿Qué haces, enfermo mental? Bueno, te lo voy a explicar que flipas, ¿eh? Ven aquí. Te voy a explicar que flipas. Bueno, mientras tanto cojo esto. Oye, pero me gustaría poder pegarle. Va, te voy a arrinconar, asqueroso. Oye, ¿cómo puedo pegarle a este pavo si no es para de huir? Me está atacando a la polla, tío. Ah, la mete a la mierda, crack. Una serbatana, ¿eh? Estos cientos no sé para qué son. El pavo, tío. Las churrititas estas. Vale, me las como. Serbatana. ¡Daño 100 de daño! ¿Hola? Tengo rojo. 100 de daño, tío. Tengo una piedra térmica aquí. ¿Qué haces, enferma? Por aquí. ¡Oh, Dios mío! Vale, creo que le he liado un poco, ¿no? Mala mucho la vida esta. Los colmillos. El colmillo de mactus este. Colmillo de morsa, perdón. Tiente de desahueso. ¿Me hará falta tiente de desahueso por algo? Vamos a plantar unas piñitas. Me voy a plantar una sola y la otra la voy a puchar de combustible. Y recojo esto. Es que vas a ver. Dejadme en paz, tío. Os pongo hasta arriba, de verdad, ¿eh? Os reviento. No sé qué estáis buscando. No sé qué queréis de mí, tío. Glándulas de araña. ¿Puedo hacerme supervivencia de esta para curarme? ¿No era aquí en supervivencia? Es el ungüento ese. Para curarte. Esto, ungüento curativo. Ah, cenizas, tío. Cenizas, tío. Voy a cocinar uno de este. Vale. Esto me quita vida. Me recogiendo cosas, crack. Vamos a... A picar un poquito de madera, ¿no? ¿Qué haces? ¿Me va a atacar? No me ataques, tío. Por favor. Mira, se acabó. Te voy hasta arriba. Te voy hasta la polla. ¡Hostias! ¡Qué pesadilla, tío! ¡Uy, cenizas! Ah, pero si no tengo dónde cogerla. Por favor, dejadme en paz que se me acaba la antorcha. ¡Mierda! ¡Socorro! ¡Qué hasta los huevos ya! A la polla, ya me tienen. A la polla, ya me tienen. Soy buenísimo. Vale, yo solo me... Yo solo me quiero ir a casa. Vale, ya está. No tengo madera. Vale, ya está. No tengo madera. Vale, esto déjalo aquí otra vez. Un poco de combustible. Vale, tío. Ahora podemos hacer esto, ¿no? Esto. Pim, pam. Y puedo meter de esto, creo. ¿Predict? Sí. Fantástico. Pum, pum. Predict. Pum, pum. Esto es maravilloso, tío. El poder cocinar con setas. Vale, esto lo voy a dejar también aquí. Voy a guardar cosas en el cofre. Piel de cerdo. Tentáculo moteado. Aguijón. Fragmentos óseos. Mira, tengo cenizas. ¿Para qué quería yo la ceniza? Pelo de barba. Glándulas de araña. Voy a meterlas ahí también. Plumas. Supongo que me haré un par de cofres más, ¿no? Mira, esto cómetelo, crack. Tío, voy a hacerme un par de cofres más. Estructuras, ¿era, no? Vale, pues voy a meter esto de morsa. La cerbatana. La gema esta. El mármol. No, a ver. Todo lo que sea material de construcción. Voy a dejármelo en el inventario, ¿eh? Manivela, no sé para qué es. La cogí también ayer, gente. La manivela, no sé para qué es. Dientes de esa hueso. La mierda me la dejo aquí. Los engranajes también. Y ya está. Ya hemos abierto un poco de espacio. Vale, sigamos cocinando. Pim. Y pam. Pim. Pam, pam. Esto me da albóndiguitas. Perfecto. Y aquí la vallita. Pum. Perfecto, tío. Me va a hinchar albóndigas. Te va a hinchar albóndigas, crack. Esto de la piedra de sal no sé qué es. Necesito madera. Necesito madera, gente. Ups, perdón. Cocinar. Cocinar. Voy a picar un poquito de madera, ¿no? Ay, mira, si tengo más carne monstruo aquí. Déjala ahí dentro. ¿Qué me falta aquí? Que parece que se me ha acabado algo. Ah, la lanza. Ah, no, la lanza. Está nada, ¿eh? La lanza. ¿Qué pasa? Parece que se me ha acabado aquí algo. Tento madera. No tengo nada. Tengo cero de madera. Madera nos parece el material más difícil de conseguir. Ya está atardeciendo, ¿sabes? Lo que igual voy a meter un poquito de fuego, ¿eh? Por aquí, chavales. No, árbol joven no. Dan los grandes. Espérate un momento. Echate un tronquito ahí. También puedo coger suelo. Y echarlo en la hoguera. Vale, por ahora estoy pasando el invierno sin muchas dificultades. ¿Qué pensáis? Estoy pasando el invierno sin muchísimas dificultades, ¿eh? Bastante sencillito. Ahora pongo piñas, ¿eh? Ahora las pongo. Así que aquí los días son muy cortos en el invierno. Son súper cortos. Vale. Voy a replantar un poquito por aquí. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a plantarlo. En un sitio así que estén todos juntos aquí, por ejemplo. Y les meto fuego, ¿sabes? Cuando crezcan les meto fuego. Y así consigo un poco de carbón. Vale, fantástico. ¿Qué podemos hacer? Tenemos ropa. ¿Podemos hacer el sombrero de copa? Ey, yo podía hacer esto. ¿Dónde estaba? Yo podía hacer esto. Ah, el apicultor. ¿Me lo hago? ¿Sombrero apicultor? Me lo voy a hacer. ¿Esto se acaba? No. Con 750, sí. Pre-damage. Conción de daño al 100%. Voy a ponerme mejor este, ¿no? Mientras tanto. Vale. No tiene ninguna armadura. Ah, sí. Tenía la armadura esta de... Me habéis dicho que las armaduras no se estaquean, ¿no? Medidor térmico. No me hace falta teniendo aquí temperaturas y esas cosas. Combat. El boomerang creo que es una castaña. Trampa para pájaros. Es ward. Trampa para pájaros. ¿Y el rollo para paja que era? Para dormir toda la noche. ¿Qué es esto, gente? A ver. ¡Hostia, el hambre, tú! Claro, me sube toda la sanity, pero... Agüita. Me ha destruido todo el hambre. ¡Madre de Jesucristo! No sé si ha sido ward esto, ¿eh? Presti digitador. Me faltan conejos. Sombrero de copa, tablones y conejos. Vale, pues vamos a hacer trampas para conejos, entonces. Así que los conejos, si no pongo zanahorias, no pican, ¿no? Uy, dame la roca. Aunque se habrá enfriado. 48 grados. ¿Puedo ver los conejos en el mapa? Los conejos creo que están en la sabana, ¿no? Aquí. Mira, aquí hay un montón de conejos, tío. Están a tomar por culo los putos conejos de mierda. Voy a ponerme el abriguito. Voy a poner las dos trampas, a ver. Si no pongo zanahorias, ¿no pican? Pregunta, ¿eh? Pregunta seria. ¿Dónde están? Joder. Tumba. Semillas. Buah, la piedra. 40 grados. Bueno, está bien 40 grados, ¿eh? ¿Cómo recojo esto, gente? No me deja, ¿eh? Trampa. Trampa. ¿La he puesto bien? Creo que sí. 15 gradetes, ¿eh? Me tiene que poner una de estas. Buah, ya se va a hacer de tarde. Ya va a tardeser, tío. Es que es increíble, ¿eh? Lo rápido que... Uy, con la acerbatana puedo matar a los pavos. Me dan carne. Con la acerbatana puedo matar pavos. Papi. ¿Verdad? Let's go. Vale. Mira, lo he pillado. Eh, se supone que el mod volvió a poner la trampa, coño. Mira, ha pillado. No hace falta zanahoria. Hacia la trampa. Corre, 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 corre. No, hace allí, no. Pendejo. Te he cagado yo. Vale, vamos a una cosa. Necesito. Hijo. Hostia, me he comido sopocho. Vale, vamos a una cosa. Eh, bosque, 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 bosque. Hacia abajo. Voy a prender fuegos, ¿eh? Coño. No, olvídalo. Ponte una antorcha, crack. Deja esto aquí. Los conejos no los voy a matar. Ay, perdón. Vale, que se me caliente la piedra. Mientras tanto. Quiero quemar bosque, ¿eh? ¿Dónde era? Vale. Lo que... ¿Te sale el bicho del bosque este del bosque? Sí, quemas bosque. Supongo, ¿no? Hostia, hostia, hostia. Cuidado. Carboncito. Vale, luego vengo a coger todo esto. ¡Se muere el pájaro! ¿He retrasado o qué? Un poco imbécil, ¿no? El pajarraco. Vale, luego vengo a coger esto. ¿Qué había aquí? Ah, el chaleco. ¿Dónde puse el hogar, gente? ¿Dónde? Hostia. ¿Dónde puse mi hogar y mi piedra, tío? Ahí. Vale. Uf. Vale. Un poquito de cenizas, ¿qué me hacen falta, tíos? Vale, a descansar. Espero la noche. Voy a recoger las trampas de arriba ahora. ¡Cuidado, cuidado! Lo ha picado. ¿Y este? Saldrán de día, claro. Saldrán de día. Tengo muchas herramientas aquí que no estoy usando, ¿eh? El mazo lo uso poco. ¿Qué pasa? ¿Qué hace ese ruido? Petición contra vejas furiosas Es que no sé cómo coger miel O sea, me acerco y le doy a interactuar Pero no... No hace nada, ¿sabes? No recoge miel del panal Tengo muy poquita hierba, tío Troncos también son pocos Piedras sí que tengo muchísimas, tío Ojalá te imaginas un mercado en el que pudieras intercambiar Cosas, en plan de das piedra, te das madera, algo así Estaría cheto, ¿no? Estaría chetín No sé, va a ser de día o yo Se apaga esto, tío Pero me da igual Qué lento va Doce días de invierno todavía Qué pereza Vale ¿Conejitos? Venga, hombre Bueno, voy a cambiarlo de sitio Voy a ponerlo aquí Que aquí sí que había conejos, ¿eh? Tengo mucha hambre Bueno, tranquilo, ¿eh? Crack Todos tenemos problemas en la vida Deja otro aquí Voy a ir a comer Vámonos Me cuesta ver el camino Puedo romper el panal, ¿no? Y si lo rompe este da miel y tal Pero es que romperlo no worth Me imagino que lo worth es recolectarlo Sé que puedo excavar tumbas Me quita sanity Me dan cosillas, pero... Es que, ¿qué me pueden dar, tío? Oro No me hace falta oro ahora, ¿no? Oro tengo un montón Tengo 64 de oro, tío ¿Para qué quiero más? Otra facción Juncos 32 grados, ¿eh? Estoy a 12 grados yo Ponte el abrigo, por si acaso Vale, casita Con combustible Conejos me hacían falta... ¿Cuántos eran? Eran cuatro conejos Cuatro puñeteros conejos Orejas de conejo Sombrero de... El sombrero de copa me hacía falta también Pero voy a meterlo aquí mientras tanto Los conejos también La piedra Ponla aquí para que se caliente Echa ahí carbón Y a comer 37... Esto me cura 64 Vale Me pongo a tope Pues... Voy a salir a buscar hongos Tengo que salir a buscar hongos, gente Y el honguento ¿Cómo coño se hacía el honguento? Vale, glándulas, cenizas Perfecto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está el honguento ese Vale Pues estoy bien, ¿no? Supervivencia Toma para pájaros Aquí me marcan cosas Que no quiero hacer Me las sigue marcando Estructuras Que son muros Maderas No sé qué Suelos Ciencia Medidor térmico No me interesa Puedo ponerlo Simplemente por ponerlo ¿Sabes? Pero es que no me interesa Me flipa, tío Que cuatro troncos Sacas dos tablones ¿No tendría que ser al revés? Con un tronco Sacar bastantes tablones Curioso, la verdad Cuanto menos La mierda Yo la tenía guardada También en algún cofre Ah, pues no Ah, sí Pues no Y ya se se tarde Es increíble, tío Es increíble Cómo oscurece hoy O sea, en invierno Se ve preocupado La ciudad Yo la tenía guardada También No, voy a guardarla Y... No sé qué hacer Gente No sé qué hacer Porque no tengo vallitas Por ninguna parte Tendré que salir a buscar hongos Supongo Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Dadme consejillos Espero que os haya gustado Y nos vemos ya para el siguiente Hasta otra Chaito mentally La otra Noý Que va a leer No y No O V No 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 No